Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todas y a todos. Tengo que dar el agradecimiento a la presencia de Aurelio González Diocho aquí. ¿Por qué? Porque las estrellas de Cantabria es algo muy nuestro. Es un patrimonio autonómico que yo creo que está muy valorado, poco conocido y poco cuidado. Y como tiene después un compromiso, agradecemos el doble que... ...y se acerque por aquí. Se acabó la pila. Bueno, así vale. Muy agradecidos a Aurelio. En segundo lugar tenemos a Lucía Ayala, que viene desde Sevilla con su heredera Miranda. Y va a hablar del tema de las inmatriculaciones. Y en tercer lugar, Andrés Valentín, que viene de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarro. Y nos va a contar los pasos para reivindicar tantas y tantas joyas que se tienen inmatriculadas sin interés a los ciudadanos. Muchas gracias a los tres y les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Elsa por invitarme. Gracias a ti, no a mí. Y bueno, estoy encantado y es un placer estar aquí este ratito con vosotros. Hablando de las estrellas, que también puede tener algo que ver con las inmatriculaciones. Como vais a ver luego, porque hay alguna estela confusa. No tengo los datos para saber exactamente cuál es su situación, pero puede tener algo que ver. Bueno, hablar de las estrellas de Escudía Rigantes es hablar probablemente de una de las piezas más importantes del patrimonio que tenemos en esta comunidad. Probablemente después del arte prehistórico y paleolítico quizás es lo más importante y lo que nos da más carácter, quizás, y más singularidad. Las estrellas de Escudía Rigantes, aquí se ve una, pues lo interesante, lo sorprendente, lo diferente, es el tamaño, el gigantismo. Esta es una foto de la primera parte del siglo XX con el padre Carballo a mano izquierda, uno de los grandes arqueólogos y prehistoriadores de Cantabria y un resto de personajes interesantísimos y que trabajaron muchísimo por las estrellas. Pues, por ejemplo, este señor que está aquí es el descubridor de tres de ellas, es un ingeniero, como lo vamos a ver ahora. Bueno, ¿qué podemos decir de las estrellas de Escudía Rigantes? Pues que son, primero, unas enormes y singulares piedras redondas de estereometría discoidea y que eso es lo que las confiere la singularidad. Fundamentalmente, están en un coto muy cerrado del territorio de Cantabria, alrededor del Valle del Besalle del Paz, unas y otras no están más de 15 kilómetros. Otra de las sus características es que no tienen ningún tipo de escritura, son anepígrafas y están decoradas en ambas caras menos una, como vamos a ver luego. La adaptación más o menos está consensuado que proceden, es el edad de hierro, siglo menos uno antes de Cristo, uno después de Cristo, más o menos esa es la época en que se habla que se pudieron hacer. Son de piedra arenisca y la interpretación es diversísima, se ha hablado de todo, se ha analizado cada milímetro de la piedra y se ha interpretado de diferentes formas. La interpretación, básicamente, no voy a meterme mucho en ella, por falta de tiempo, pero vamos a ver nada más una cosita. Bueno, como decía, están en los valles del Paz y del Versailles. Las estelas discoideas son siete, exactamente. Están en Buelna, cinco de ellas. En Las Presillas, Las Presillas y Buelna están a cinco kilómetros, quizás, se puede hacer una excursión andando. Y en San Vicente de Toranzo, que está, pues, otros cinco kilómetros. Entonces, Valle de Buelna y Valle de Toranzo. Hay otro tipo de estelas, que veremos imágenes, que es el cuarto grupo que veis aquí, que probablemente tiene otra tipología. No podríamos ocuparlas en las características de las estelas discoideas. Son la de Luriezo, Cieza, Aleveña, etcétera, etcétera. Bueno, veremos imágenes también. Bueno, aquí vemos un mapa en el cual estas son las presillas. Aquí está, para mí, la más bonita de todas, la de Zurita. Zurita, que puede llamarse Zurita, las presillas o ceballos. Pero esta es conocida como Zurita. Las de Buelna, como el número cinco, y la de San Vicente de Toranzo. Esto, prácticamente, se puede hacer en una excursión, se puede ver todo en un día, andando incluso. Vamos a hablar de ellas. Vamos a ir viendo alguna imagen. Primera estela de barros. Esta es la primera estela. Es porque, cuando digo primera, es porque hay dos de barros. Bueno, es una gran pieza. Se encuentra, parcialmente, se encuentra en 1910 enterrada en un prado, que le llaman los lombos de la rueda. ¿Es el emplazamiento original? Pues no lo sabemos. Se encuentra allí. Probablemente, esta pieza, cuando se encuentra, tenía veinte siglos. Entonces, pudo estar en este sitio o en otro, dependiendo un poco de lo que significase. Por supuesto que, para mí, probablemente, es un enterramiento, es una pieza, es un monumento funerario. Entonces, quizás, está trasladado. Bueno, se la llamó al principio la estela de la Virgen porque, debajo, por algún motivo, alguien enterró una imagen y se la llamó la estela de Santa Catalina o de la Virgen. Bien, la llamamos la primera estela de barros. Y fue encontrada por Alcalde del Río y presentada por Breil, que era un arqueólogo francés. Alcalde del Río, todos sabéis que es uno de los grandes arqueólogos de esta región. Bueno, inicialmente, se la encuentra y, aquí la veis, se edifica una ermita para que aquí tiene que ver algo con el tema de la matriculación. Porque se la considera, pues, de alguna forma religiosa. No es así, puesto que los cántaros, en ese momento, no habían llegado a la religión católica. O sea, entonces, incluso, también se habla de que era una adoración al sol o a los muertos. Bien, pues, se edifica la ermita que, a partir de este momento, pues, intenta adueñarse de la estela. Posteriormente, se encuentra la segunda de barros, aquí se ve a la izquierda, y se la pone aquí. Y pasa prácticamente a manos de la iglesia, pero no sé exactamente, ahora, legalmente, cómo está. Primero, esta es la de barros. Son espectaculares. Esta está situada en Buelna, en los corrales de Buelna. Para mí, sería un tema de debate, si están bien allí. La segunda estela de barros, aquí se ve con personas el tamaño que tienen. Esta fue descubierta por Juan Gómez Ortiz, en 1938. Estaba fragmentada y se iba a utilizar como piedra de mampostería o de seguiría para la ermita. Bien, este es el museo donde están. Con mucho respeto, a mí me parece que este no es un sitio donde deben estar, es un sitio abierto. Ya han sido agredidas, lo vamos a ver luego. No están bien museadas, no están bien señalizadas. Yo he ido allí con gente de diferentes países, con argentinos, con alemanes, a enseñárselo. Y me he encontrado que esto está cerrado. Se ve por esta especie de ventanilla que están aquí. Pero bueno, es una sensación de que una de las piezas más importantes que tenemos en Cantabria están no protegidas. Ya han sido agredidas, como digo. Y no museadas. Y no señalizadas. Si alguien que no sea de Cantabria quiere llegar aquí, le va a costar un esfuerzo importante porque la señalización no es nueva. Bueno, al lado, a poquitos kilómetros, están las estelas de Lombera 1 y 2. Son parecidas. Aquí vemos el anverso. Tienen que ver en su momento con otras mitas, las mitas de San Cipriano. Y fueron también encontradas por este ingeniero, Comezortiz, en el año 1967. Bueno, una de ellas la salvó e empezaban a romperla. Empezaban a fragmentarla. Bueno, este es el reverso. La interpretación es para una charla mucho más larga. Pero, por ejemplo, puedo deciros que aquí, no sé si se ve, no sé si se ve, aquí. Pues se ven unas culebras rodeando a la estela que tienen un significado para hablar horas y horas. Y cada historiador, pues ha intentado explicarlas, daros un significado u otro. Bueno, estas son el reverso. Estas están muy bien, yo creo, en el Mupac. Muy bien. Bien. Aquí vemos la culebra. Esta la repito. Se fueron encontradas. Este es Gómez Ortiz. Y hay otra tercera estela de Lombera, que es este fragmento nada más. Se conoció hace muy poquito tiempo, hace 30 años. Y la verdad es que la Consejería de Cultura no ha hecho ningún esfuerzo por traer esta estela a donde debe estar. Y está, pues, no sé, ni se sabe dónde. Bien. Si esta estela la dibujásemos, sería algo así. Nos encontraríamos con este. Bueno, la siguiente estela, vamos a hablar, esta sería la sexta estela. Para mí es mi favorita, es la estela de Zurita. Zurita, ahora pertenece a Pielagos. En su momento era una zona, estoy hablando de, cuando se escribe el Becerro de Betrías, 1300, 1200 y pico, 1300. Era un territorio que se llamaba Ceballos, porque allí había un linaje que era Ceballos. Y posteriormente se llamó Las Pesillas. Entonces está en el límite de Las Pesillas y Zurita. Esto está, pues, a veintitantos kilómetros de Santander. A ver, la estela de Zurita tiene dos caras y ya es la primera en que aparecen imágenes, aparecen escenas costumbristas. Bien. A mí me parece que es quizás la más interesante. Y luego vamos a ver, ligeramente interpretar esta escena, que es interesante. Aquí vemos la primera imagen. Esta fotografía es la primera imagen que se conoce de esta estela y es la primera vez que se habla de ella. Costa en mí el decir que esta fotografía es de mi abuelo. Bueno, aquí vemos la escena costumbrista y está separada en dos partes. En la parte superior se ve un guerrero, aunque este guerrero es dudoso que estuviera, pero se ve un caballo, al menos, y dos guerreros que intentan hacer algo con el caballo. En la parte de abajo hay otro guerrero muerto o descansando y un buitre que le va a picar o que le va a atacar o que le va a morder. Este guerrero, para otros, ya se ve muy mal, es un buitre que está volando por aquí. Bien. Esto tiene un significado que es, en aquel momento, los guerreros muertos en batalla iban al otro mundo y los llevaba un buitre. Y iban acompañados de su caballo. Esto no es cántabro, esto es celta. Y hay otras imágenes. Bueno, os iba a poner, es muy interesante esto. Este caballo, aquí yo no sé si se distinguirá, ahí, está echándose para atrás. No va avanzando, no va al galope, no va con los guerreros. En las pezuñas se la ve que está como intentando escaparse, porque a este caballo le iban a matar. Este caballo iba a la muerte para acompañar a su dueño al otro mundo. Esto tiene, hay un historiador local, Ocejo, que tiene, que compara todas estas estelas con el resto de estelas del resto de la península o europeas. Y es un buen sistema de estudiar las estelas, por comparación con otras. Bueno, esta es la séptima estela, que es la estela de San Vicente de Toranzo. Está fragmentada también. Y si la primera foto que viste, la hizo mi abuelo, esta la descubrió su hijo y su nieto, que son primos míos y mi tío. En San Vicente de Toranzo. Estas están en el MUPAC. En mi familia debe haber algún gen que nos hace trabajar en las estelas de una forma tremenda. Yo creo que las tenemos impregnadas en el DNA. Bueno, esta sería la reconstrucción ideal de esa estela de San Vicente. Como os dije, es un fragmento nada más. Y en este caso ya no es un caballo que va a morir, sino que es un caballo que parece que va a atacar. O sea, tiene una lanza en las manos, que puede ser un rayo, y está rodeado de una cenefa como una cuerda. O sea, se puede haber interpretado como el dios Zeta Lug, que era una divinidad que acompañaba a los muertos. Bueno, el reverso está bastante deteriorado. Lo hemos visto aquí. Aquí. Está bastante deteriorado, pero ya son las crecientes lunares y todo esto que luego vamos a interpretar, que es común al resto de las estelas. Bueno, bien, todas estas estelas, la mayoría, en conclusión, lo dirá, están fantásticamente en una sala que ayer hemos visto con Elsa, ¿verdad? Que es una preciosidad. Me imagino que todos la habréis visto, pero si no, os aconsejo el que no haya ido a verlo, porque es un placer verlo. La sala de las estelas. Bien, todas las estelas de Buelna están talladas en ambas caras con motivos geométricos, excepto la tercera. La tercera solamente está tallada una cara. La estela de Zulita, como habéis visto, tiene motivos geométricos y costumbristas. El caballo que va a la muerte. La estela de San Vicente, motivos geométricos y el caballo que va al ataque. Y la segunda estela de Lombera tiene la representación de los reptiles. Todo esto da lugar, no para una charla, para un curso, para un ciclo. Porque se puede interpretar comparativamente con otras culturas de nuestro entorno y sacar muchas conclusiones. Hay estelas en Lara, en Castilla, en Soria, en Borovia, en el País Vasco, en todas estas. Y yo creo que a todas, hay un carácter general que yo creo que es un carácter celta. Es lo que sería el primer signo de universalización de nuestra cultura. No era una cultura totalmente localizada, sino que tenía algo de celta. La única diferencia o la gran singularidad, como decía al principio, es el gigantismo. Bueno, aquí vemos, no las voy a describir, pero vemos todas las telas que hemos citado. Los signos geométricos, que también se han interpretado como crecientes lunares, con diferentes formas. La última gran interpretación que se ha hecho, que son calendarios lunares. Y no carece de sentido. El calendario, probablemente, era lo más importante que existía en aquel momento. Un señor, en aquel momento, tenía que saber cuándo llegaba el invierno y no tenía otras formas de saberlo. Cuando el sol estaba bajo, cuando las yeguas se ponían en celo y cuando iban a pasar frío. Entonces, con los calendarios, todo esto se sabía o se interpretaba. Probablemente, el que interpretase este calendario era el brujo de la tribu, era la persona más, el chamán. Bueno, aquí vemos las escenas figurativas. Este hombre, este guerrero, es dudoso que estuviese yo, aunque lo interpretaron así, yo no le veo. Lo demás sí. Donde está este guerrero, yo veo un buitre. Bueno, las dimensiones, no voy a ir una por una, pero prácticamente son de dos metros de diámetro. Lo cual las confiere esa importancia y esa singularidad. Hay, como decía, hay otro grupo de estelas que tienen algo que ver con estas, pero son diferentes. Están talladas en otras piedras, tienen otras características, están escritas, tienen epigrafías, que son todas estas que vemos aquí. Este buen amigo mío, y de muchas, a lo mejor de alguno de ustedes, es José Luis Casado Soto, que es uno de los grandes sabios que perdió Cantabria hace poquitos años en un accidente tremendo. Bueno, esto es totalmente novedoso. Esta es la Bastilla de Newcastle, está en la muralla de Adriano. La muralla de Adriano, ya sabéis que es esa muralla que el ejército romano hizo para separar Escocia de Inglaterra y para defenderse de los pueblos bárbaros que estaban en la parte del norte. Allí estuvieron los romanos y fueron mercenarios, incluso de aquí, y allí se encontró esta estela dedicada a un mercenario que se llamaba Aurelius Victor, que vivió 50 años, y que englobaba el segundo ala asturiana. Cantabria de Asturias en aquel momento era una cosa muy confusa y incluso los mercenarios cántabos y también los gallegos estaban en el ala asturiana. Por lo tanto, esto no es muy diferente. Bueno, ahí está la muralla de Adriano. Esta es la documentación. Me puse en contacto con el director del museo y me mandó esta información, que es de donde saqué todos los datos. Y veis que hay cosas que te hacen pensar que hay algo común de la estela de Newcastle y de la estela de San Vicente de Toranzo. Y esta, que está en Lara, una estela preciosa, está en el Museo Arqueológico de Burgos. Algo ahí en común. Bueno, el enigma de las estelas. Decíamos antes, no voy a meterme aquí mucho porque daría para un curso más que una charla. ¿Por qué se fabricaban estas piedras gigantes en esa época? Lo primero que hay que pensar es que todo el mundo creemos que en aquel momento, estoy hablando del siglo menos uno, por ejemplo, antes de Cristo, pues que aquí no más había bárbaros. Bueno, pues a lo mejor eran bárbaros, pero eran capaces de hacer esto. Eso es sorprendente. Entonces, ¿por qué hacían esto? ¿Para qué lo hacían? Pues hay dos teorías que tampoco están separadas, que las presentan unos u otros historiadores. Una es el culto solar. Adoraban al sol. El sol era muy importante y el sol es lo que nos daba la vida. Y en aquel momento me imagino que cuando salía el sol y te calentaba, eso era... Bueno, pues podía ser el culto al sol, pero también podía ser el culto a los muertos. El culto a los muertos. Los grandes jefes, los grandes héroes de esas tribus serían enterrados, como ha pasado siempre, pues con ciertos ritos y se podría interpretar como un monumento funerario. Bueno, el primero que habla del culto solar es Bril y a favor de los monumentos funerarios es el polaco Frankowski. Que Frankowski vino a Cantabria y fue el primero que habla en aquel momento solo de la estela de Barros, porque las otras no se conocían. Estamos hablando de 1920. Y antes yo creo que fue. Bueno, esas dos tendencias o teorías, pues no están separadas. Hay un historiador, Ángel Ocejo, os he dicho antes, que tiene unas charlas, un día le debíais invitar a dar una charla preciosa, sobre todo porque es el primero que habla de ese caballo que van a sacrificar y desarrolla las pezuñas y te das cuenta que el caballo está tirando para atrás, o sea, que es que se está rebelando contra una soga que le está intentando, incluso se ve, no lo he enseñado antes, pero que tiene las patas atadas. Y es el primero que habla de todo esto y lo interpreta hasta con la cultura vikinga, por ejemplo. Es interesante. Bueno, el caballo siempre se ha interpretado en todas las culturas, estará en Sevilla seguramente y estará en… Bueno, y voy a acabar nada más con una pequeña reflexión, con una reflexión que yo creo que nos incumbe a todos porque el patrimonio es de todos. Bueno, lo primero, eso me encanta decirlo, la importancia que tiene el patrimonio, y en ese caso las estelas. La obligación que tenemos de protegerle y learle a otras generaciones, por supuesto. El carácter universal del patrimonio. El patrimonio es universal, es de todos. Yo creo que es un poco poblerino decir que es mío. No, es de todos. El patrimonio que tenemos en Cantabria es para que lo disfruten los andaluces, y de Andalucía para que lo disfrutemos los cántabros. Y que existe una responsabilidad del administrador del patrimonio, que es el responsable, y que yo creo que lo podrían hacer un poquito mejor. Y hay otro debate que es interesante, y voy a dar mis argumentos ahora, seguramente habrá gente que piense lo contrario, que dónde se deben conservar estas cosas. En el lugar donde se encuentran, que puede ser el lugar de origen o no, o deben ser musicalizadas. Bueno, yo voy a decir aquí, pero seguramente habrá alguien que diga, pues yo no estoy de acuerdo, es fenomenal. Bueno, no es catastrofismo, pero vamos a ver, voy a poner imágenes de todas estas estelas que hemos visto aquí, y lo que ha pasado. Segunda estela de Barros, rota, rota y con un arreglo un poco dudoso. Primera estela de Lombera, se salvó al final gracias a, como dije antes, a Gómez Ortiz, y se iba a hacer mampostería. Estela de Toranzo, rota, fragmentada, solamente hay una pieza. Quedaba allí otra segunda pieza, y la Consejería de Cultura en aquel momento... Tercera estela de Lombera, desaparecida en combate. Estela de Leveña, este no era el sitio, es un altar, este no era el sitio. No es de las estelas discurridas gigantes, pero es interesante, este no era el sitio. Estela de Luriezo, tampoco se puede meter en el grupo de estelas discurridas gigantes, es grandísima, es otra piedra, es otra forma de trabajarla, pero esto no es una forma de mantenerlo. Está en el pórtico de una iglesia en Luriezo. Estela de Ciesa y estela de Lierganes, pues están en unas tapias. La estela de Salcedo, salcedo es, ¿no? Salcedo. Salvada por casualidad, tú lo sabes, fue encontrada en un vertedero, de casualidad. Se estaba utilizando como piedra... Esta es una maravilla, esta está ahora en el museo, se ha llevado al museo, y es una preciosidad. Se ve, es como un cuchillo, como un cuchillo, es un antropomorfo, como un cuchillo en la cintura. Estelas de Sejos. Estas son las más antiguas de todas, no se sabe el significado, están en Sejos de esta forma, tiradas en el monte. Aquí puedes pasar, pisarlas, entrar las vacas, estas son las estelas de Sejos. En el Museo del Mupac hay unas réplicas muy bien hechas, muy bien hechas, y yo, personalmente, haría lo contrario, llevaría, como en muchos sitios, en Florencia, el Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, es una réplica, y no pasa nada, y está allí, y el Miguel Ángel está protegido. Bueno, pues en Sejos están estas estelas, que se están deteriorando día a día, y la réplica en el museo. Yo creo que debe ser al revés. Estelas de Barros. Las que hemos visto en el Museo de Barros. En el año 2011, acababa de publicar yo una tribuna, parecía que yo había sido agorero, avisando del peligro, fueron agredidas, fueron pintadas, aquí llegó alguien y puso su nombre, y puso Juan Ama Adiana, por ejemplo, en las estelas gigantes de Barros. Bueno, pues siguen allí. Allí hay un conflicto, yo creo, ayuntamiento-iglesia, y no sé exactamente, pero yo creo que la iglesia es la que cree o dice que es de su propiedad. Vamos, solamente no hay que usar ningún papel, la lógica dice que esto no es, esto es popular. Bueno, en ese museo que están aquí, pues, no están protegidas, se muestran muy mal, no están interpretadas, no hay guía, yo creo que no es el sitio, y se ve, esto, cuando se encuentra, esto estamos hablando de 1900, no sé si la recuerdo, 10, 11, 12, y esta es ahora, ya ha perdido, hace poquito la limpiaron con agua, a presión, y claro, esto hay que mimarla como, entonces, pues, ¿qué puedo decir yo de todo esto? Bueno, pues que, en primer lugar, que su cronología es, es edad del hierro, que el significado, por qué se hicieron, para qué se hicieron, pues es un poco enigma, pero que, que probablemente, o es, o el culto al sol, o monumento funerario, o ambas cosas, que probablemente no están todas las que son, que faltan muchas, por ejemplo, la de Zurita, esa que os he dicho que es mi favorita, hablé con un paisano de Zurita, y me dijo que su padre, había, siempre decía, que había troceado una, y que ahí, durante estos periodos, se han agredido, de una forma tremenda, que esperamos, estoy seguro, que se van a encontrar nuevas, en algún momento, y que eso nos ayuda a entenderlas mejor, y que, bueno, pues que, insisto, que, que, que son la pieza más interesante que tenemos, después de las escuelas prehistóricas, tenemos 10 escuelas prehistóricas, Patrimonio de la Humanidad, en Cantabria, y que, y que, que, bueno, pues que probablemente, un sevillano, o un navarro, ¿no?, que viene a Santander, pues no sabe que existan estas, porque no, no están informadas, y yo creo que, no solamente eso, sino que, que se debían incluso, pues, hacerlas quizás, también Patrimonio de la Humanidad, porque son, es la singularidad del gigantismo. Y, bueno, pues nada más, con esto a cabo, aquí vemos una estela, más ecológica, y más, y más, bueno, buenas tardes, no, nada, nada, no, si, ¿quieres alguna pregunta? Y así, ah, bueno, aprovechar que se tiene que, no, solo un comentario curioso, una de las iglesias que hemos conseguido recuperar, en este momento, es Museo de Estelas, solo de las estelas del municipio, habrá del orden de 30 o así. ¿En dónde, en qué pueblo? En Lizoaín. ¿Y qué tamaño tienen? No, solo el tamaño. Medievales. 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 Medievales.